¿Por qué? Porque no hay derecho a defensa. Pero escúcheme, es que usted no me quiere escuchar. Escúcheme, hombre. ¿Usted está de acuerdo que se lleven al presidente? Se ha cometido acto ilícito. No, ¿usted está de acuerdo que se lo lleven? Se ha cometido acto ilícito. Y que no tenga derecho a defensa. Aquí primero. Y que no tenga debido proceso. ¿Me entiende? Esto es lo que ustedes no analizan, por Dios santo. Así como están las cosas. ¿Se pueden llevar hoy en la noche al presidente de la República? Y aquí no hay derecho a defensa. Se ha perdido absolutamente todo. Entiéndame, entiéndame, analicen un poco para que podamos nosotros buscarle soluciones a los problemas del país. ¿Es que lo metan en juicio aquí? No, es que aquí no hay juicio ya. Aquí en Estados Unidos, un fiscal dice que Selín, que eres tú, se lo despachan y mañana amanece en Nueva York, hermano. No, pero cuando usted habla de eso, este tema es tradición. Cuando usted habla de eso, es cuando ha cometido un acto que es irreverente. En su caso es lo contrario. Puesta, puesta, compañero. Pucha, compañero. En su caso es lo contrario. Estamos, estamos, estamos hablando en inglés, entonces. No, 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 no. Estamos hablando en inglés. Cuando cometió un acto de corrupción, comprobado, presidente, que no es lo mismo que a usted le sucedió. Ok, ya lo digo.